Como estamos flojos hoy, voy a dar tomo, más fin, mayúscula y minuto, así, y lo único que hace es definir dos cabelteras, voy a poner, se pone en un lugar, la ciudad más bonita, es así, es que no me gusta con nada, y te define estilo para S1 y S2, es muy fácil, pues te pone S1, y te dice, textual form, upper case, anda, toma, me lo pone de formato en un lugar, lower case, lo pone con minúscula, aunque ya lo haya escrito en mayúscula, la L me la pone en minúscula, es así, y luego en credit, aquí le metes, como es que son las propiedades que no de la gana, en un estilo, capitalista, capitalista ya está, mmm, como supone que ya no tengo lo van a decir, mayúscula de formato en minúscula, le da igual, se pone la primera en mayúscula, vale, entonces si se equivoque, me da el nombre mal o lo que sea, se lo va a mostrar, se lo va a mostrar bien, la primera en mayúscula que no tiene que ser, ojo, voy a cambiar la fuente, de cada uno, no he puesto ninguna fuente, no hay ningún lado, hasta que lo pone todo por defecto en San Luis Roma, hay gente, que usan commissan, y lo también molesta es que la ley no hace nada contra esto, ojo, que hay gente que usa el commissan, esas fuentes tienen que estar, mmm, eliminada y prohibida aún, aquí define preslet, georgia, que es una que suele estar normalmente, luego si no, usa tab new roman, y si no ser, ser y ser la primera fuente que encuentre que tiene, curvita las leyes, vale, entonces estoy usando georgia, porque la tiene instalada, ahora vamos a ver que hace cuando no la tiene instalada, yo lo define aquí, no se como va a salir, vamos a probar, yo puedo definir la misma dos veces, o la junta, se lo traga, no se lo traga, no se lo traga, o sea, que lo puedo poner en distintas líneas, o agrupar propiedades, por ejemplo, yo creo que todas las H1 y H2 tengan esta propiedad, y luego solo las H1 están en mayúsculas y solo las H2 están en mayúsculas, o sea que puedo agrupar las propiedades, mola, aquí la había puesto, en credit, yo le puedo poner, el nombre de la fuente exacto, entre comillas, dice el nombre de la fuente exacto, se le va a poner a la fuente exacto, en esta lista, se dice el nombre de la fuente exacto, en esta lista, se dice que se llama, claro, el nombre de la fuente exacto, hola, buen día, me la ha puesto un curie, que bonito, vamos a ver la fuente que tiene, que a mi no me si yo no lo pruebo esto funciona así es lo que tengo que tocar a ver que fuente hay un montón de fuente tiene esto bruce script mt curtido se lo cagaramos ¡Olé! ¿Cómo mueve? Dale, mira si me instala, ahora veremos que pasa cuando me voy a instalar ¡Olé! Body, phone, family... Fíjate que el body tiene definido una fuente, pero si tu a una tag de orden menor no cambias o siempre tiene precedencia el que esta por debajo No me define una clase que se llama aquí O sea, hemos definido que este párrafo hace de clase crédito pero... pero el intro no lo hemos definido y con el clase intro y intro no lo hemos puesto en ningún lado lo podemos hacer ahora la clase padre intro dentro de la clase la clase intro va a hacer ¿Puedo cambiar la fauna chica? o el tamaño de la clase no, con el... Quase que acá no, con el... a a a Gracias. Y yo no la veo, ¿sí? Echa no es esta, tío. Vale. Mucho, ¿no? Mucho, ¿no? Mucho, ¿no? Mucho, ¿no? ¿Qué cosa, pero? No lo ha puesto nadie, pero esta no lo ha puesto. ¿Por qué está por entrecomido? Porque es un nombre de un archivo que está en ordenado. Si es un nombre de un archivo lo tenéis que poner entrecomido. Si no, él busca una propiedad de la fuente que es serie, transserie, si es aria o no aria. De distintos tipos de fuentes. Pero esta no se la traga. Gowdy Stone Normal. Se ha escrito bien, ¿no? Gowdy Stone Normal. Y otro lado, ¿todo se la traga? La Brush Script no sé si no sé cuándo. No podrá con ella, ¿eh? No podrá con ella. Es un elemento. Magneto negrito. Magneto negrito. La otra es que está la mala escrita. Tiene un espacio para ahí. ¿Tú te vas a dar cuenta de que la buscan en cualquier sitio o en cualquier estante de la edad, no? No, solo en la carpeta de fondo. Ah, no sé, que tú le especifiques un camino, entonces supongo que te la buscará. Si no es la misma carpeta donde está. Pero si no es un terminador, lo tiene todo brillo. Ahora vamos. ¿No teniendo esta carpeta de fondo? Ahora lo vamos. Lo hay claro.